Cuando estamos con la doctora Cecilia Rodríguez, la verdad que todo el personal de salud está muy preocupado y todo lo que sirva para concientizar a la población y realmente que la gente entienda que no se está exagerando y que si bien en 2020 pudimos haber pasado la pandemia tal vez con mejores números o de alguna forma más leve, estamos hablando de una segunda ola con un virus que no es el mismo y que a las claras está, que tenemos cada vez más contagios y también más personas que después de contagiarse se les complica el cuadro y terminan internados o teniendo que ser derivados. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lizy? Sí, la verdad que vivimos una situación preocupante desde todo salud de la región, de la provincia y del país. Nosotros en San Carlos y Zona, yo hoy representando a San Carlos Sud, pero como médica de guardia también del Hospital de San Carlos Centro, estamos viendo muchos contagios, muchos llamados. La verdad que desde que empezó la pandemia es el momento donde más actividad tenemos y sí, es verdad, tenemos ingresos y por ahí lo que nos llama la atención es que ingresos en personas más jóvenes de las que teníamos el año pasado o que se nos complican rápido y esto obviamente es una preocupación. ¿Por qué? Porque tenemos cierta cantidad de camas bien preparadas, pero como te comentaba fuera de esta nota, no es el tema la cantidad de camas, sino estar al azar de la gente que se pueda complicar todas juntas y llegar a un momento de no saber dónde internar. Las derivaciones a Santa Fe o a Rosario la verdad que se hacen casi imposibles porque obviamente es el lugar que más complejidad tiene y todo va a esos lugares donde están las terapias, donde está la complejidad sumado a que el personal de salud también cae. Cae por estrés, cae por el mismo virus, por accidentes laborales, cae y esto es la gran preocupación que tenemos. Entonces el llamado a la comunidad es siempre el mismo. Estamos en un momento difícil. La verdad que ya no sé si es el peor o no, porque creo que todo el tiempo fuimos tratando de informar, de educar, pero sí un llamado a la colaboración y a saber que de la conducta de cada uno va a depender lo que pase a futuro. Claro. Ceci, nosotros vemos que en la ciudad de Santa Fe se instaló este hospital de campaña, este hospital militar y uno dice, es una buena noticia y obviamente dice, esto va a descomprimir la situación o no hay que fiarse de eso, no porque no sirva, sino porque, digamos, hay que, esto de la responsabilidad social es para, mejor si está y no se usa, digamos, no tener que colapsarlo también. Exacto. Sí, sí, pero te repito, podemos ampliar mil camas más, pero no tenemos personal. Entonces sigue siendo el mismo personal y no podemos sacar médicos, enfermeras, personal de limpieza de la galera, porque obviamente se necesita formación, los intensivistas no son tantos. Entonces es una situación preocupante desde ese lado. Sumado al gran cansancio que tenemos y al desgaste emocional, porque miraba las notas de mis compañeros de Galvez, la verdad que es desesperante, querer derivar a una persona de 45, de 30 años y no poder, es desgarrador. Y ahí uno no se pone a pensar, esta persona se cuidó o no se cuidó. Entonces no es momento de juntarse, no es momento de organizar cosas. Y bueno, el llamado también a la población en general a que las medidas básicas se cumplan. En una ronda de mate de poca persona, que cada uno tenga su mate. Estamos viendo cosas básicas, que no se junten en lugares cerrados, que tratan de respetar estas cosas que hacen a que si uno no circula, el virus tampoco. Es un año complicado porque el año pasado estábamos todos adentro. Este año hay circulación de gente y uno los entiende desde los trabajos, desde las actividades escolares. Entonces se empiezan a mezclar muchos virus y hacen que desestimemos. Esto no, esto fue el aire, esto fue el frío, esto fue el cambio de tiempo. Ante el mínimo síntoma, comunicarlo y resguardarse para evitar un contagio masivo. Ceci, digo este virus porque sabemos que no es el mismo COVID-19 del año pasado. El virus mutuo, y como ya lo dijeron muchos profesionales, es un poco más agresivo. ¿Se transmite por el aire? Porque antes nosotros estábamos tan pendientes de limpiar todas las superficies que hay que seguir haciéndolo y el hecho de no tocar y demás, pero estamos hablando de un virus que se transmite también por el aire. Por eso también es tan importante el uso del barbijo, ¿no? Seguimos insistiendo de que si estaríamos en lugares bien ventilados, al aire libre, a más de dos metros, que no es tanto lo que pedimos, y cuando no estamos comiendo, podemos hablar tranquilamente con el barbijo. Es por eso que se pide que el barbijo esté bien utilizado. La gran bronca creo que todo el mundo usa barbijo, pero usar un barbijo en el mentón, o usar un barbijo con la nariz afuera, es lo mismo que no usarlo. Entonces yo creo que, como hablo con la gente, cada paso que demos tenemos que pensar, ¿con esto que yo hago, en qué estoy jodiendo al otro? Entonces, a ver, ¿qué me cuesta usar un barbijo arriba de la nariz? No me cuesta nada. Entonces, de esa forma tratamos de evitar, hemos tenido casos, yo me cuido un montón, no sé qué me pasó, y quizás fue a algún lado hablar con alguien y tenía el orejo bajo la nariz, y eso ya es un foco de contagio. Entonces, seguimos insistiendo con las medidas de higiene personal, el lavado de manos, el alcohol y gel, pero sobre todo evitar la aglomeración de personas, evitar el acercamiento con las personas, y las medidas básicas que no nos cuestan, y que para salud y para la población en general, obviamente que es un punto muy importante. Bien. Estar vacunado no me exime de volver a contagiarme, o tal vez estoy vacunado, me contagio y puedo tener síntomas leves, pero puedo contagiar a otra persona que todavía no está vacunada. Exactamente. Las vacunas sirven justamente para, no solamente la del COVID, la de la gripe, y la de todas las vacunas demostradas científicamente de efectividad, que sirven para disminuir las complicaciones graves y en casi 100% la muerte. La mayoría de todas las vacunas que hay en mercado y que Argentina avaló, la mayoría no, todas, evitan la muerte 100% luego de 21 días, menos, pero en realidad vamos a exagerar, luego de 21 días de colocadas las dos dosis. Ya al tener una dosis es una protección importante, mayor al 70% en casi todas las que tenemos en Argentina. Pero no nos exime del contagio y de poder contagiar a otros. Entonces, si la persona está vacunada no implica que está inmune. Debe seguir con las medidas generales y sobre todo ser empático con el que aún no recibió la vacuna. Las vacunas están llegando, se está vacunando mucha cantidad de gente, pero no por eso debemos dejar de cuidarnos. Y otra aclaración importante es con la vacuna de la gripe. Claro, porque ahora viene la época justamente, entramos en el invierno y mucha gente va a confundir COVID con gripe y qué hacemos con vacuna de la gripe, ¿no? Porque también no nos podemos vacunar con las dos vacunas juntas, pero es importante la vacuna de la gripe. Sí, aquellos que todavía no están vacunados mayores de 60 años de COVID y que están inscriptos porque quieren recibir la dosis de COVID, deberían dejar un poquito para adelante la vacuna de la gripe. ¿Por qué? Porque si les llega el turno no tenemos posibilidad de guardar esa vacuna. La de la gripe debe colocarse siempre más de 15 días de colocada la vacuna de COVID. O sea, debe haber un lapso de 15 días entre una vacuna y otra. Entonces el consejo es, si aún no están vacunados, más de 60 la dosis va a llegar, no sabemos cuándo porque no tenemos injerencia en turnos de COVID, pero que esperen para colocarse la vacuna de la gripe, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está pasando? Rechazando turnos por una vacuna antigripal que no deja de ser importante, pero que puede esperar un poquito más. Bien, ¿y quiénes se deben colocar la vacuna antigripal? Bien, la vacuna de la gripe está indicada para todos los grupos de riesgo, ¿sí? Personal de salud, embarazadas, niños menores de 2 años, mayores de 65 años y todos aquellos que tengan alguna comorbilidad o algún factor de riesgo importante. Diabetes, enfermedades cardiológicas, hipertensión, enfermedades inmunológicas, neoplásicas, ¿sí? En toda condición que deprima la inmunidad deben tener indicación. En los hospitales públicos se pide siempre, si es atendido por algún médico del privado, que traiga una prescripción médica en donde diga el diagnóstico. Los asmáticos, los pacientes con EPOC. Entonces es un grupo muy grande que debería estar recibiendo la antigripal todos los años. ¡Suscríbete al canal!